Diciembre es el mes donde el parrandero como aguinaldero se siente otra vez Diciembre es el mes donde el parrandero como aguinaldero se siente otra vez Esto es inundar, parra, talomera, que por donde quiera se siente sonar Esto es inundar, parra, talomera, que por donde quiera se siente sonar Diciembre es el mes donde el parrandero como aguinaldero se siente otra vez Diciembre es el mes donde el parrandero como aguinaldero se siente otra vez Mientras tenga vida y cantar yo pueda, ninguno se queda sin Pascua Florida Mientras tenga vida y cantar yo pueda, ninguno se queda sin Pascua Florida Diciembre es el mes donde el parrandero como aguinaldero se siente otra vez Diciembre es el mes donde el parrandero como aguinaldero se siente otra vez Diciembre es el mes donde el parrandero como aguinaldero se siente otra vez Diciembre es el mes donde el parrandero como aguinaldero se siente otra vez En plasmar su huella, mi musa se aferra, sabor a una tierra, folclorica y bella Diciembre es el mes donde el parrandero como aguinaldero se siente otra vez Diciembre es el mes donde el parrandero como aguinaldero se siente otra vez Diciembre es el mes donde el parrandero como aguinaldero se siente otra vez Diciembre es el mes donde el parrandero como aguinaldero se siente otra vez Diciembre es el mes donde el parrandero como aguinaldero se siente otra vez Oigan mi relazo, disfruten lo que hago, compartan un trago y diviértanse un rato. Diciembre es el mes donde el barrandero como a guinarnero se siente otra vez. Diciembre es el mes donde el barrandero como a guinarnero se siente otra vez. Mi grupo dedica algo de sembrino, golpe campesino que lo identifica. Y siempre es el resto del barrantero, como aguinaldero se siente otra vez. Y siempre es el resto del barrantero, como aguinaldero se siente otra vez. Retumba mi pecho, lleno de alegría, con esta cantilla me voy satisfecho. Retumba mi pecho, lleno de alegría, con esta cantilla me voy satisfecho. Calmar es un poco, justo me parece que el rumbo merece descansar un poco. Calmar es un poco, justo me parece que el rumbo merece descansar un poco.